El Centro Integral de Atención a las Mujeres Cancún inició recientemente en un nuevo ciclo primavera del Club de la Paz para recibir y dar atención a niñas, niños y jóvenes de la ciudad. El Club de la Paz es uno de los programas permanentes de Siam Cancún, que consiste en diversos talleres de aprendizaje. Este 2020 el Club de la Paz renovó su imagen e incrementó el número de actividades para las y los participantes del programa, espacios donde niñas, niños y jóvenes reciben apoyo pedagógico y aprenden sobre resolución de conflictos sin violencia e identificar y actuar en situaciones de violencia en entornos familiares y académicos para igualdad de género y derechos humanos, todo a través de nuestro modelo de educación para la paz. El Club de la Paz sirve para las y los niños que tengan mejoras en su desempeño escolar y el desarrollo de habilidades con socio efectiva, ya que reciben apoyo personalizado de psicólogas que atienden las necesidades de las y los infantes, explicó la Coordinadora de Desarrollo de Programa de Siam Cancún, Naibi, Mazariego.